como ser flash reverso aquí en brujer ven así que acompáñame el día de hoy porque todo es a poner épico mi gente deja tu like suscríbete y vamos allá con el vídeo boom lo primero mi gente que tenemos que hacer es poner este código está por aquí ponen este código y punto dará la cara que increíble gente vayan poniendo este otro código este otro código te dará los auriculares boom que increíble wow así quedó hoy mi gente vayan poniendo este otro código vayan poniendo este otro código te dará la camisa pum que increíble wow no me lo creo wey mi gente vayan poniendo este otro código este otro código te dará los pantalones wey pum que increíble wow mi gente por último vayan poniendo este código este código te dará el aura de flash increíble wey y espérate no te vaya a falta uno y mi gente vayan poniendo por último este código este código te dará el otro aura boom que increíble así quedó gente dejen su like suscríbanse mi gente ya ustedes saben disfruten la caofi y nos vemos en el próximo vídeo adiós